Si es posible para ir, bueno, pues aumentando una ventaja, coger un margen siempre que es importante en todo momento entre los corredores que aspiran a la victoria de etapa como hablábamos de Roberto Heras, conseguir un margen suficiente para disputar esta contra Lowe a tope sí, pero sin el temor de poder perder lo más grande que sería ganar la Vuelta a España En este caso pues ahora Norano también buscando que esa referencia respecto a Sergei Conchar La referencia más o menos tendrá puntualmente saber si va por un camino esa posibilidad de victoria para Abraham Olano Falta poco ya para que empiecen a salir los 10 primeros de la clasificación general En este momento ha tomado ya la salida Chema del Olmo, el corredor del conjunto Euskalter-Euskadi también muy presente en esta última semana de la carrera El otro día es una muy buena etapa con Roberto Laiseca buscando el triunfo del conjunto Euskalter en Ciudad Rodrigo Euskalter que de momento, bueno, se va a tener que conformar con su victoria de etapa Nordino pero no está nada mal Dos etapas ha ganado en su historia en la Vuelta a Ciclista a España y las dos con el mismo corredor, con Roberto Laiseca Pero la verdad es que este año ha luchado por un poquito más y además ha tenido Aymar Zubeldia, que en este momento es decimoprimero en la clasificación general de la Vuelta a Ciclista a España el corredor del conjunto Eskalter-Euskadi pero que tiene muy cerquita a Vladimir Belli es decir que es un hombre que puede tener alguna opción de meterse entre los 10 primeros en su primera grande confirmando pues de otra manera de nuevo el buen futuro que tiene por delante ahí es el tramo de descenso que aprovecha Olano para beber un poquillo de agua Sí, está prácticamente a punto de meterse a lo que es el Retiro, ¿no? donde bueno, al Retiro, a Casa Campo, perdón y ahí es una zona donde, como hemos visto, la gente disfrutando de un día de verano prácticamente con el espectáculo que están disfrutando muchos de esta etapa contra Ló y que ya a partir de ahora con Abraham Olano y esos, ya que hay pocos corredores que quedan por tomar la salida coja el espectáculo y el gusto por este deporte que hay muchos y que sobre todo la Casa Campo es una zona donde se practica mucho el ciclismo de carretera y también de montaña He visto pasar por encima del río Manzanares al corredor vasco que sigue rodando muy muy bien acoplado en su bicicleta O sea, qué pasa, va tan rápido que digo yo no puedo estar ya por ahí y sí, ves que está, lógicamente siempre hay una ciudad colapsada en algunos momentos por el tráfico en este caso la oportunidad para Abraham Olano como para todos los corredores de cruzar Madrid a toda velocidad parece que está más pequeña ahora la ciudad sin coches Santi Blanco